Bienvenidos al sorteo 60-30, estamos en Cafeterito Noche para el jueves 6 de enero, nos acompañan los delegados de apostar y lotería del Risaralda en funcionamiento, las baloteras, compra tu raspa y listo en todos los puntos a apostar, su suerte y facilísimo, raspa y gana premios al instante, son más de 34 mil millones en premios, y aquí está el resultado de Cafeterito Noche, veamos el número ganador, 3, 7, 8, 8, lo verificamos juntos, ganador el número 3788, 3788, número ganador delegado, eso es correcto, el resultado es correcto, gracias, felicidades a todos y un saludo a los apostadores en Calarca, recuerde que Cafeterito es más oportunidad para ganar.